Como quisiera De tener el tiempo De regresarlo cuando yo era muy feliz Pero no puedo La vida sigue su curso Voy a tener que seguir viviendo así Yo nunca tuve un amor que me quisiera Y si me quiso solo fue por interés Se aprovecharon de mi estúpida nobleza Hoy me acompaña solamente mi vejez Hoy dime vida que fue lo que me ofreciste Un par de amores que me han bajado mal Quizás no tienen la culpa de mi suerte Hoy solo yo lo tendré que remediar Le pido a Dios Y a los ángeles del cielo Que me protejan y que estén junto a mí No se repitan las cosas del pasado Olvidar todo para poder ser feliz Yo simplemente soy un ser humano Que se equivoca o tiene la razón Pues nadie tiene el derecho de ofenderme Es lo que dicta mi poder en corazón Hoy dime vida que fue lo que me ofreciste Un par de amores que me han pagado mal Quizás no tienen la culpa de mi suerte Hoy solo yo lo tendré que remediar Hoy solo yo lo tendré que remediar